Bueno, y el tema laboral, ¿no? ¿Cómo queda el tema de los reclamos versus los servicios que nos están prestando? Adrián. Sí, hoy a la mañana hizo declaraciones Julio Cordero, que es el secretario de Trabajo, y él lo que dice, primero siempre hay que dialogar en cualquier parte del mundo, cuando hay un reclamo laboral, primero se dialoga y después se va a una medida de fuerza. La idea es declarar la actividad de lo comercial como servicio público esencial. Es que lo dicen los propios... Sí, los propios protagonistas, exacto. Y en realidad esto está en el DNU 70 de Mila, y también aparece eso, y esa parte no está suspendida. Con lo cual ahora el gobierno habló de dictar una reglamentación. ¿En qué consiste la reglamentación que quiere dictar el gobierno? Ya la declaración de servicio público esencial está, pero ahora hay que particularizarlo. Prepara un decreto para regular el derecho de huelga de los gremios. ¿Y en qué consiste? Te lo cuento. Frente a cada huelga en particular, entre las cámaras empresarias de las aerolíneas y los gremios, tienen que ponerse de acuerdo en cómo prestar un servicio mínimo. Negociar un porcentaje de prestar servicio mínimo para que los vuelos puedan despegar. En un hospital las cirugías de emergencia se cumplen. Claro, por ahí no te salen 100% de los vuelos, te saldrá un porcentaje menor, pero tratar de prestar un servicio mínimo. Igual en todo el año no, porque por ahí vos en invierno estás menos vuelos. Si es un paro en invierno no se nota tanto, si es un paro en verano te dejaron a todo el mundo abajo. O en julio. O sea, de acuerdo a la temporada. Porque si es temporada de vacaciones e invierno, sí. Claro, paro por paro negociarlo. Y si no se ponen de acuerdo, ¿qué pasa? Entra a funcionar una comisión que se llama una comisión de garantías. Que en el caso del servicio aeronáutico por cuestiones de seguridad, también tiene que cumplir reglas de la Organización Internacional de la Aviación. No, ah, sí, sí. O, evidentemente, reglas de seguridad. Estas comisiones existen, ya están previstas, la actuación. Hay una vieja ley del gobierno de Kirchner, 27.000 o 25.000, creo 788, no me acuerdo bien el número, que regulaba todo lo que tiene que ver con servicios mínimos y también la prestación de la actuación de la comisión de garantías. Bueno, ahora lo que intentan es reglamentarlo, porque además está el decreto de mi ley, reglamentarlo y ponerlo en blanco sobre negro. Esto es lo que piden los gremios, aumento salarial y rechazan la privatización. Pero las dos cosas, aumento salarial, ¿por qué hacen paro? Porque sus salarios están muy atrasados. Guillermo y yo tenemos también la teoría de que también hacen paro porque son gremios kirchneristas. Sí, bueno, a la prueba nos remitimos. Entonces hay un trafondo político. Y no hicieron paro ante el desfalco que se hizo en Aerolíneas Argentinas. Obviamente. Fue un desfalco lo de Aerolíneas Argentinas. Y son abiertamente kirchneristas. Y después además ellos retrasan la privatización de Aerolíneas Argentinas. No quieren trabajar en una empresa privada. ¿En cuánto está la privatización, el proceso? No, hay que iniciarlo, hay que aprobarlo. Por eso, todavía está lejos. Como para que hagan el paro hoy. Pero es curioso porque los pilotos piden salarios que pagan empresas privadas, pero no quieren trabajar en una empresa privada. Quieren trabajar en una aerolínea de bandera que es estatal. Es curioso. Tal cual. El viernes pasado, estoy tratando de ver el nombre, la unidad, bueno, Patricia Burrich lanzó una unidad especial que la anunció para puertos, para todo lo que es actividad económica que puede estar frenada por asamblea. Sí, es una unidad anti-bloqueo. Sí, exacto. Pero que esto, lo aclaró después, lo extiende a aeropuerto de Aeroparque, ¿no? Me tocó entrevistarla para la radio y le digo, pero esto quiere decir que si hay asamblea de aerolíneas en Aeroparque, ustedes van a ir y la van a, no digo reprimir, disuadir, y me dijo, exactamente. Claro, pero ¿sabés cuál es? Pero no van a hacer que vuelen, no pueden hacer que vuelen, que salgan los vuelos. Si vos en Vaca Muerta, la unidad de Patricia Burrich, vos tenés en Vaca Muerta un bloqueo y quieren pasar camiones, corres el bloqueo y pasan los camiones. Sí, pero acá corres la protesta, pero no salen los aviones. No salen los aviones. Digamos, bueno, seguimos atentamente esto desde la política con Adrián y desde los servicios con Daida. Exactamente.